Eso Así cruzco Pumano Rico Voy Caminando despacio Olvidando el horario Que me lleva atresado Y tú Tú Que eres todo y todo contrario Y se te va el calendario Por la ventana volado Como Las cosas de palacio Voy a ritmo canario Dicen los enteros Otros dicen Que siempre llego tarde Pero solo una horita Desde las canarias me la han chivado y voy Despacio Como una pluma al caer Voy Despacio Caí sobre el papel Despacio Como una pluma al caer Voy Despacio Caí sobre el papel Ay Que ya no hago deporte Que casi he perdido el norte La borrachera culpable fue De No encontrar pasaporte Pues si nunca lo tuve Como lo voy a perder Me preguntan Me preguntan Que cuantos años tengo Que no los aparento Que estoy hecho un chaval Y aunque tengo a veces Los bolsillos vacíos Voy nadando en el río De una nota que me inventé Yo le voy Despacio Como una pluma al caer Voy Despacio Caí sobre el papel Despacio Como una pluma al caer Voy Despacio Caí sobre el papel Canta Tú canta Mi niño Pa' quitarnos las penas Que buena falta nos hace Y baila Y luego salta el vacío Pero despliega las alas Así despacito caer Lo comentan Hasta los de la tele Incluso los de la radio Canturrean Que estamos a plátanos Ay Ay ¿Qué le pasa a mi gente? Que está siempre sonriente Con la boquita de medio Y voy Despacio Como una pluma al caer Voy Despacio Caí sobre el papel Despacio Como una pluma al caer Voy Despacio caí sobre el papel, despacio, caí sobre el papel. Gracias por ver el video.